Bueno, estábamos viendo Excel, ¿verdad? Y voy a abrir Excel, chicos. Ok, ahora sí. No se les va a olvidar mandar su nombre y su grado, chicos. Ok, ahí estamos, chicos. Estamos compartiéndoles Excel. Ok, una de las cosas que me ayudan mucho en Excel es que yo puedo utilizar funciones o fórmulas, ¿verdad, chicos? Para realizar casi cualquier tipo de operación. Bueno, ¿sí? ¿Cuántas fórmulas o cuántas funciones tiene Excel? Pues habría que contarlas, ¿verdad? Pero son muchas. Entonces, cuando nosotros empezábamos a ver todo lo de... ¿Cómo se llama esto? Yo quiero ver algo, chicos. Ah, sí. Ahí está. Cuando empezábamos a ver los menús y todo eso, encontramos aquí un menú de fórmulas, ¿verdad? Aquí está. Aquí está el menú de fórmulas. En este menú de fórmulas, acá, exactamente acá, pues podemos encontrar... ¿Cómo se llama esto? Podemos encontrar todas las... o la mayoría de fórmulas que tiene Excel, ¿verdad? Yo le doy acá, y en el menú fórmulas, me parece en todo esto. Entonces, nosotros no la vamos a usar de acá, chicos, sino que la podemos usar de otra manera. Pero, por ejemplo, usado recientemente, miren, están todas las fórmulas que yo he estado usando recientemente cada vez que abro Excel, ¿verdad? También financieras, miren, esas son ya son fórmulas o funciones muy avanzadas, ¿verdad? Pero es solo para que ustedes vayan viendo que sí se encuentran todas las fórmulas o funciones, miren. Precio, pago, pago, letra, letra de precio, duración, cupón, cantidad recibida, amortizaciones, miren. Si quisiera ir aquí a las de lógica, miren, le doy lógica. Cambiar, falso, no, o sí, sí punto conjunto, sí error, verdadero. Y como ustedes pueden ver, pueden ir en cada menú y en cada menú ustedes van a ir encontrando ciertas funciones, ¿sí? Aquí se pueden buscar, se pueden buscar varias, ¿verdad? O sea, aquí en el menú, igual, miren, matemáticas y trigonométricas, ¿sí? También puedo encontrar varias de acá, ¿sí? Bastantes, ¿sí? Ok, pero como les decía, yo no voy a utilizar las funciones de esta manera, aunque sí puedo, ¿verdad chicos? Puedo venir aquí al menú fórmula y las puedo usar. Ok, una de las formas o la forma más fácil de utilizar una función, fórmula dentro de Excel, miren, es colocándose en cualquier celda, en cualquier celda, acuérdémonos que cada celda es individual, ¿verdad? En cada celda ustedes pueden hacer operaciones diferentes, que de todos modos son individuales, ¿verdad? Entonces, cuando yo me coloco en cada celda, ¿verdad chicos? Puedo venir y escribir el signo igual, miren. Si yo escribo el signo igual y escribo el nombre de una fórmula, ¿sí? Como por ejemplo, miren, si yo quisiera la función sumar o suma, miren, aquí está. Me aparecen todas las funciones suma, miren. Pero si yo no me las sé, o sea, si yo quisiera saber cuántas fórmulas hay, imagínense. Tendría que ir como en el abecedario. ¿Cuál es la primera letra del abecedario? Es la A, miren, coloco solo A y me aparecen todas, todas las funciones que existen en Excel que comienzan con la letra A, miren. Por ejemplo, agregar, ahora, aleatorio, amortiz.link, miren, año, áreas y aparecen todas las que sean con A, miren. Ahora, si yo quisiera ver las que inician con B, pues solo le coloco B, miren, y me aparecen todas las que están con B. Si yo quisiera todas las de C, pues me pongo con C, miren, y aquí están todas las funciones que me aparecen con C. Igual puedo ir con cualquiera de las letras, ¿verdad, chicos? Si es la P, por ejemplo, miren, P y me aparecen todas las funciones que tienen con letra P. Miren, algunas son más, otras son menos. Vamos a ver si hay con Z. Miren, con Z no hay. X, con X sí hay. Y también, pero con Z no hay. Miren, chicos. Entonces, aquí hay dos opciones. O ustedes colocan el nombre, el nombre de la función completa, como por ejemplo el del promedio. Miren, aquí me aparecen las del promedio. O ustedes van investigando letra por letra las, cada una de las, cada una de las funciones que pueden estar acá. ¿Verdad? Esas son las formas de que yo pueda buscar cada una de las funciones. Miren, y funciona en cada una de las celdas. Miren, si yo le pongo igual, yo le pongo, por ejemplo, raíz. Miren, saca la raíz y ahí estarían las fórmulas de raíz. ¿Ok? Entonces, de todos modos, ahorita vamos a ver cómo usar cada una de las funciones, o cómo utilizar funciones. Vamos a empezar por las más básicas, ¿verdad, chicos? Por las más sencillas para que ustedes vayan aprendiendo. Pero, en vez de buscarlas acá en la, en el menú fórmulas, pues, sencillamente yo le pongo igual y le pongo, ¿cómo se llama esto? Le pongo el nombre de la función, o al menos la letra con que inicia la función. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Sí? 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 ¿Nadie tiene dudas? No, pero... No. ¿No? ¿Seguritos? Díganme. Yo sí tengo una duda, ¿cómo le hizo para poner, para poner, donde ponía la Y y le aparecían otras cosas? ¿Solo el signo igual? Ajá. ¿Solo? ¿Solo el signo igual? ¿Y letra? ¿La que tú quieras? Ajá. ¿Cualquiera que tú quieras? Por ejemplo, si quieres ver las fórmulas o funciones que empiezan con M, solo pones M y ahí están todas las funciones que aparecen con M. Bueno, gracias, profesor. Ok. Bueno. ¿Alguien más con otra duda, chicos? No, profesor. ¿No? Ok. Miren, pues, una de las, eh, una de las cosas más básicas que de hecho ustedes, eh, cuando empiezan, eh, como en primero, por ejemplo, o en seco, o en cualquier grado de primaria, de las primeras cosas que les, que les enseñan, es a sumar, ¿verdad, chicos? Les enseñan, les enseñan a sumar, les enseñan a sumar, les enseñan a multiplicar y les enseñan a dividir. Sí, pero de las primeras cosas que le enseñan a uno, que les enseñan a ustedes, es sumar, ¿verdad? Entonces, eh, Excel trae una función específica para sumar, solo que Excel, eh, tal vez es una de las pocas funciones que tiene varias formas. La función sumar, la función sumar, la función sumar tiene varias formas de hacerse, ¿sí? Varias, varias formas de hacerse. Entonces, eh, vamos a aprender a usar las tres formas. Ustedes deciden de qué forma es la más fácil para ustedes. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Vamos a venir acá. Compartir. Y ok. Imagínense ustedes que yo les digo, sumen 20, más, eh, más 15, más 5, más 18, más 34, por ejemplo. Y me encuentren el total, ¿verdad? Imagínense que yo les diga, sí, ¿verdad? Ok. Entonces, eh, vamos a ver. Y le puedo poner hasta una sub. Un sub borde para que encontremos. Y vamos a encontrar el total de sumar cada una de estas cositas de acá. Ok. Eh, la primera forma es hacerlo paso a paso. O sea, no, eh, ¿cómo se llama esto? No realizando o no utilizando ninguna función. ¿Qué tendría que hacer? Sumar lo que está en esta celda. 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 A veces, por eso, por eso les decía yo que sirve saberse cómo identificar cada una de las celdas. Por ejemplo, ¿cuál es esta celda de acá? Bueno, con el mouse es mucho más fácil, pero si lo tuviéramos que hacer así a pie. Esta celda de acá es la F, porque está en la columna F, ¿verdad? Y sería 3. ¿Por qué? Porque está en la fila 3. Esta sería la F3. Esta sería la F4. Y esta sería la F5. ¿Verdad, chicos? Y así sucesivamente. O sea, ustedes ya saben cómo identificar celdas. Por ejemplo, ¿cuál sería esta celda? Esta celda sería la K. ¿Verdad? Y estaría en la fila 8. Entonces, esta celda sería la K8. Nosotros ya aprendimos a identificar. Ahí van a ver ustedes por qué es que se identifica cada una de las celdas. ¿Sí? Ok. Entonces, yo tendría que sumar lo que está en F3, en F4, en F5, en F6 y en F7. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para sumarlo paso a paso? Bien. Por ejemplo, le doy igual. ¿Sí? Y no voy a escribir el nombre de la función, sino que voy a agarrar cada una de las celdas o con el mouse o las puedo escribir. Miren. Por ejemplo, puedo escribir F3. Miren. F3 y se selecciona F3. Le pongo signo igual. Miren. Le pongo signo igual. ¿Sí? Y ahora, ¿quién le sumo? Esta de acá. F4. Si ustedes quieren, la vuelven otra vez a escribir, miren, F4. Si no, solo le ponen signo más y eligen la celda. Miren, con el mouse le dan clic sobre la celda y él solito se pone F5. Más lo que esté acá en F6. Miren. Y lo vuelvo a elegir con el mouse, más lo que esté aquí en F7. Entonces, cualquiera de las dos formas pueden ustedes hacer. Pueden escribir el nombre, el número de la celda, o sea, su letra y su número, o pueden elegirla con el mouse. Miren. Y solo con esto, solo con esto, yo ya le doy Enter y me hace la sumatoria. Miren, le doy Enter y me sale que la sumatoria es 92. Miren, fácil. Entonces, en Excel me permite hacer todas mis operaciones básicas. Miren, aquí hice la suma, solo que la hice paso a paso, no la hice con funciones, ¿sí? A ver, lo hago otra vez, miren. Solo pongo signo igual y voy eligiendo cada una de las celdas que quiero sumar. O las escribo, ¿verdad chicos? Elijo donde está el 20, que sería F3. Le doy más. Elijo donde está el 15. 11 más, donde está el 5. Le doy más, donde está el 18. Más, donde está el 34. Le doy Enter y la sumatoria me sale 92. ¿Sí? Ok, esta es la primera forma de realizar la suma, pero esta es paso a paso sin utilizar ninguna de las funciones. ¿Alguna duda con esto, chicos? No, profesor. No, profesor. ¿Nadie? ¿Seguros? No, profesor. Ok. Ok, bueno. Ahora, vamos a ver la segunda forma de hacer la suma, miren. Por medio, por medio, sí. Por medio de la función. Miren. Yo voy a venir, le voy a dar igual y ahora sí voy a utilizar una función. Excel ya trae una función, ya trae una función que me permite a mí realizar esta suma. Bueno, veamos, por ejemplo, yo después del signo igual, escribo suma. Miren, aquí hay varias funciones suma, pero yo voy a elegir la que dice solo suma. Miren, le doy doble clic sobre suma, se pone suma y ahora me abre un paréntesis y me pide dentro de ahí que coloque todos los números que yo voy a sumar. Entonces, miren, con el mouse agarro desde el 20 y selecciono todas. Selecciono el 20, el 15, el 5, el 18, el 34. Cierro el paréntesis, solo así, miren, así de fácil. Le doy enter y también me saca el resultado que sería 92. Miren, es más fácil todavía con la función suma. A ver, lo vuelvo a hacer. Miren, pues, chicos, yo vengo y como ya hay una función suma ahí, entonces, ¿cómo se llama esto? Yo solo vengo, me doy igual y escribo suma. Miren, cuando me aparezcan las funciones, yo agarro la de suma, le doy doble clic, me aparece suma ahí con el paréntesis abierto y me pide que escriba los números. ¿Puedo agarrar los de uno en uno? Sí, pero lo ideal es que con el mouse venga, le dé clic y seleccione todos de un solo para que sea más fácil. Cierro el paréntesis, le doy enter y me aparece 92, ¿ok? Y ahí está nuevamente usada la función suma. Miren, segunda forma de realizar la suma. Chicos, por favor, no todas, no todas, porque no son todas. No todas las funciones, no todas las fórmulas se pueden hacer de varias maneras. Hay fórmulas o funciones que solamente se pueden usar, solo se deben de usar de una forma, ¿ok? ¿Ok? ¿Alguna duda con esta forma, chicos? No, profe. ¿No? No, profe. Ok. Última forma de utilizar la suma, miren. Voy a dar acá y vamos a venir acá, miren. Aquí en el menú inicio, hasta acá al lado derecho, hay como una letra E bastante grande, miren. Hay como una letra E bastante grande. Le dan clic, miren, solo sobre esa letra y automáticamente él lo hace, miren. De una vez eligió todo, de una vez le pone suma, ustedes solo le dan enter y ya les aparece el resultado 92. Miren, creo que esta es la forma más rápida de una vez, miren. Lo voy a volver a hacer. Solo se colocan donde ustedes quieren el resultado, miren. Miren, vienen ustedes acá, donde está la, en el menú inicio, que es el que siempre está seleccionado, ¿verdad, chicos? Y ustedes vienen, solo marcan acá donde está esta E, esta E grandota. ¿Ok? Le dan clic y él solito lo hace, miren. Le dan enter y ahí está nuevamente realizada la suma. ¿Ok? Esa sería la tercera forma de realizar una suma. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Bueno. Bueno. Ahora, para realizar las otras operaciones básicas de resta, de multiplicación y de división. Este, definitivamente, restar, multiplicar y dividir, pues, se tiene que hacer como hicimos la primera forma de la suma. O sea, no tiene una, no tiene una función en específica. Hay que hacerlo paso a paso, miren. Por ejemplo, si yo tuviera, no sé, 568 y le quisiera restar 246, por ejemplo, y quisiera saber aquí el total de la resta, tal resta, ¿verdad? ¿Cómo haría para restar estos dos celdas, estos dos números? Muy sencillo. Vengo aquí donde quiero que aparezca el total. Le doy igual. Elijo este. Le coloco el signo menos. Miren. ¿Sí? Me puso J5. Vamos a ver, es J. ¿Sí? Y es J5. Miren. Entonces, sí está bien. Menos. Este de acá. Miren. Solo le doy así, le doy Enter y me sale el resultado de 322. Cuando 568 le quito 246, me sale 322. Profe, ¿y qué pasa si yo le cambio el número? También va a cambiar el resultado. Miren. Por ejemplo, si aquí fuera 250, miren, 250, le quito 246, el resultado es 4. Eso se me olvidó decirles. Miren, que Excel, Excel tiene la funcionabilidad de que si yo cambio algún valor, también van a cambiar los resultados. Por ejemplo, este 20, lo convierto en 78, miren. Por ejemplo, lo convierto en 78. Ya la suma me sale que son 150, miren. Y entonces va cambiando, miren. Si aquí pongo, por ejemplo, 10. A 10 le quito 8. ¿Cuánto me sale de resultado? 2. Entonces, eso es lo bonito de Excel, que es dinámico. O sea, no se queda tranquilo, sino que media vez yo ya haya hecho una de las funciones, una fórmula. Media vez yo cambio uno de los valores, se va a cambiar. ¿Ok? ¿Alguna duda con la resta, chicos? No, profe. No, profe. Ok. Ahora vamos. No, profe. Ahora vamos con la multiplicación. Imagínense que yo quiera multiplicar 5 por 4. 5 por 4 es fácil, serían 20 resultados. Pero yo quiero hacerlo con Excel, miren. Por ejemplo, entonces ahora, ¿Cómo hago para multiplicar? Para multiplicar es lo mismo, miren, paso a paso. Le doy igual, ¿sí? Y tomo los dos números, miren. Tomo este, solo que aquí para multiplicar no utilizo la X, miren. No, utilizo lo que es el asterisco, miren. Ustedes tienen que buscar en su teclado lo que es el asterisco, miren. Entonces, pongo asterisco y elijo la otra celda, miren. 5 por 4 y mi resultado sería 20. Profe, ¿Y solo puedo multiplicar dos celdas? No, miren. Si quisiéramos, por ejemplo, dos también acá y multiplicar esas tres celdas, pues lo mismo hago, miren. Le doy igual, elijo esta de acá, asterisco por esta de acá, asterisco por este de acá. Miren, le doy Enter y pues el resultado sería 40. ¿Por qué? Porque 2 por 5 son 10 y 10 por 4 serían 40. Entonces, también tengo cómo multiplicar. Solo recuerden, por favor, chicos, para multiplicar no se usa la X, sino se usa el asterisco. ¿Estamos con eso? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Y por último, o al menos el día de hoy, tenemos lo que es la resta, ¿Verdad? La resta, yo digo, la división. Ok. ¿Cómo hacemos para dividir? Por ejemplo, si yo tuviera 20, tuviera 5 y tuviera el total de dividir. Ok. ¿Cómo se hace para dividir? Miren, también se hace paso a paso. Va a ser igual, como sin igual. Agarro este de acá. Solo que para la división se utiliza la diagonal. Miren, coloco diagonal para decirle que se está dividiendo. Si no, no me lo va a reconocer. Y agarro el otro dato. Miren, 20 dividido 5 me va a dar como resultado 4. ¿Sí? Entonces, para dividir, yo utilizo la diagonal. Por ejemplo, si pusiera 18 dividido 9, miren, el resultado sería 2. Pero una vez más, chicos, solo pongo igual. Agarro el número que voy a dividir, pongo la diagonal y agarro el otro número que voy a dividir. Voy a enter y ahí estamos. Para sumar existen 3 formas. Para restar, multiplicar y dividir solo existe una forma. Ok. ¿Alguna duda ahí con estas funciones básicas, chicos? No, Pipo. No, todavía nos faltan bastantes. Todavía nos faltan bastantes funciones básicas. ¿Oyeron, chicos? Todavía nos faltan bastantes funciones básicas. Pero las vamos a ver en los siguientes periodos. Quisiese decir el jueves. ¿Cómo? Quisiese decir el jueves. Mejor dicho el jueves, ¿no? Jesús, un día antes de su cumpleaños. O sea que el viernes. O sea que el viernes. O sea que el jueves es em Cantonese. El jueves es enном. O sea que el cuello es enano Watchman. O sea que el jueves es enojo. Seis el jueves es enojo.